Saludos Saludos Ayer les dije, rompe banca el perico y salió Lo más vendido, la paloma y salió Y en la suscripción VIP, el solo, solito, solo Una sola lotería, la granjita Una sola hora, las 5 Era el ratón ¿Y qué salió a las 5? El ratón Eso es lo que tú consigues en la suscripción VIP del chalanero Vamos con las proyecciones para hoy sábado Los animalitos más calientes y con mayor chance de salir son El perro, oso, oso, perro Como los calientes para el día de hoy Los rompe banca, aldilla, burro, burro, aldilla Cuidado con el burro en el día de hoy Ayer lo jugaron mucho Y hoy lo vamos a repetir como los datos atrasados Delfín, perico, perico, delfín Y cerramos con los más vendidos Ojo, dos buenos datos para que consigan los reales hoy Gallo, paloma, paloma, gallo Recuerden, para ganar en las loterías Los triples Para hoy con mayor chance Es 812-172-024 812-172-024 Te dejo mi número de contacto Asesoría profesional Directa VIP, animalitos, triples, triples, animalitos Al 0414-348-0542 Que tengan la mayor de la suerte hoy sábado Y los espero mañana domingo nuevamente en mi canal Con la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!